Welcome Nómadas. Hoy sí que sí, vamos con el press de bancas y el press de bancas ha sido el ejercicio que se nos ha ido retrasando. Yo pensaba que sería el primero por aquello de que el lunes toca pecho. Mira, hoy es domingo, mañana aplicaréis todo lo que vais a aprender hoy. Es bromas, bromas, porque el lunes es el día internacional del pecho. Hice una encuesta en Instagram, salió bastante a favor del press de bancas y luego tirones. Lo lógico sería hacer el press por excelencia, el press de bancas. Ya me pensaré cuál, pero para el siguiente día, lo que está claro, o ya haré una mini encuesta, pero siguiente día siguiendo un poco los resultados de esa encuesta, pues tocaría a un pool, ¿vale? Hoy vamos a hacer un push, pues siguiente día, yo creo que que un pool, ¿sí? Lo dicho, me podéis seguir en redes sociales, etcétera, etcétera. Up to you, que es gratis, ¿sí? Bien, vamos al lío, vamos al lío, vamos con el iPad, hay que quito los esto, con el white pad, que le llamo yo, ¿no? Hacemos una pizarra blanca, ¿no? Como si fuese una pizarra, es un iPad. Hoy, como decíamos, toca el press de banca. Y bueno, vamos a... Hoy, antes de meterme en el análisis de... Bueno, sí, en el análisis concreto de los músculos y toda la mandanga, que haremos lo que hemos hecho en cada uno de los vídeos, ya os dije que haríamos una serie larga de ejercicios que más o menos va a ser muy repetitiva y me sabe mal, pero creo que así se puede ver un solo vídeo como unidad, ¿sí? No hace falta haber visto todo lo anterior, aunque siempre hago referencias, ¿no? A mírate el vídeo anterior, sobre todo mírate el vídeo de YouTube de la lista del curso de biomecánica de todo sobre el análisis de ejercicios, porque, bueno, pues porque allí se explica, bueno, se explica bastante bien lo que hacemos aquí. Pero hoy voy a cambiar un poco el orden, porque creo que hay bastantes cosas a tratar del press de banca antes de meternos en el brazo de momento, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo cual, bueno, pues que no se le dé muy bien la física, a lo mejor lo agradece, porque en la primera parte de este directo o el vídeo, si lo estás viendo en YouTube, ya no es domingo, pues a lo mejor hay gente que solo con la primera parte ya, pues ya tiene suficiente, ¿sí? Porque yo reconozco que soy un poco intensito con el tema de la de la física, ¿sí? ¿Pres de banca qué es? El press de banca es un ejercicio considerado de push, ¿no? De push, de empuje, de empuje concretamente, de empuje horizontal, ¿sí? Es un push horizontal. ¿Ruber, por qué es un push horizontal si es que es vertical? Cierto, se llama horizontal porque ya sabéis que las ciencias médicas, las ciencias del ejercicio, bueno, lo estudian todo desde posición anatómica, lo cual es un empuje hacia adelante, ¿sí? Lo que pasa es que tú, al estar tumbado, pues se convierte en que mueva la carga verticalmente, pero si tú te pusieses en la posición anatómica sería un push horizontal. Esa es la explicación. Para, bueno, intentado hacer dibujitos, sabéis que no soy muy bueno dibujando, ¿sí? Y ya. Pero bueno, sí que los he buscado, ¿a dónde estás aquí? Estos son press de banca, ¿sí? Son más gente al cual he buscado así, tal cual a la brava press de banca. Veremos que hay distintos tipos de press de banca. Vamos a tratarlos hoy todos en esta primera parte del vídeo. Pero bueno, press de banca es esto, ¿no? Llevar la barra al pecho y empujarla. No, 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 no tiene más. Ahora entendéis, ahora se entiende mejor este dibujín. Bien, este dibujo no os preocupéis porque va a volver a salir y vamos a explicar el porqué esta trayectoria no es, o sea, no es en el mismo, lo veis, ¿no? Que está, o sea, realmente esa trayectoria es un poco así, ¿sí? No, no es totalmente en el mismo plano, que es algo que muchos ejercicios solemos trabajar en el mismo plano y no dejamos que se mueva, pero en el press de banca esto sería un poquito una excepción. Luego ya lo acabamos de comentar. Otra cosa, el press de banca, y viene de un poco de aquí, de que hay movimiento en el plano sagital, ¿sí? El press de banca antiguamente se consideraba un movimiento solo en el plano transversal, ¿sí? El plano horizontal, por así decirlo. Pero no, o sea, los brazos no tienen que ir, espérate, me quito, los brazos no tienen que ir así, ¿sí? En línea al cuello, ¿vale? Sino que empiezan como en punta de flecha, ¿sí? Tampoco es aquí, ¿sí? Sino que es 50-50 entre aducción horizontal y flexión. Estoy hablando solo de hombro, ¿eh? 50-50 entre esto y, espérate que no puedo, y esto, ¿sí? En punta de flecha. Un poco más de aducción que no de flexión, ¿sí? Lo cual siempre va a ser predominante la aducción horizontal o flexión horizontal. Si buscáis algún otro libro, Kapangi, las últimas ediciones de Kapangi, no habla de aducción horizontal, sino que habla de flexión horizontal. Me estoy refiriendo a un abrazo Teletubi, ¿vale? Entonces, una cosa que tenemos que ir ya desde ahora, ya, es, vale, pues si es un ejercicio de pulso horizontal, ¿de qué movimientos articulares se compone? Pues trabaja el hombro, el codo, ya veremos en la escápula, ¿sí? Luego habrá debate sobre, sobre, sobre este tema, habrá debate, pero bueno, si fuésemos un muñeco, no, pues diríamos, bueno, se mueve el hombro, se mueve el codo, el hombro se mueve. Antiguamente se decía que se movía en la aducción horizontal. No es cierto, también hay flexión, ¿sí? Porque, como digo, si usas la trayectoria esta de en punta de flecha, pues también hay una flexión de hombro y en el codo hay una extensión, punto, pelota, fin. Eso implica musculatura muy abreviada, ¿eh? Porque participan más músculos, ¿sí? Y ahí irá saliendo y lo iremos comentando, ¿eh? Pero van a ser muy, bastante protagonistas, bueno, muy protagonistas del pectoral mayor, obviamente. El deltoides anterior también va a participar, ¿sí? Deltoides anterior, pectoral mayor y luego los extensores de codo. Podríamos decir, luego en el análisis solo hablaremos del tríceps, no hablaremos del anconio, pero bueno, que el anconio también extiende el codo, ¿vale? Ayuda a extender el codo. Lo que pasa es que hay un análisis muy complejo de anconio, pues tampoco. Tema la escápula. Tema la escápula, aunque luego lo hablaremos más, claro, si utilizamos las técnicas de powerlifting, la escápula queda atrapada y generalmente la atrapamos voluntariamente en retracción y luego la escápula no se mueve. Pero no tiene por qué. El tema de la escápula en un empuje, o sea, si tú no, si no hubiese banco, habría protracción-retracción de escápula, ¿sí? Habría lo que se llama ritmo escápulo-meral, ¿sí? Porque un empuje es que es el movimiento que tiene, ¿sí? El hombro con, o sea, solo el hombro con la escápula, sin que la escápula se mueva, el movimiento es limitado. El hombro es capaz de moverse tanto gracias a que la escápula también se mueve, ¿no? Y en este caso nos interesa este movimiento más o menos horizontal, que sería de retracción-protracción. Si no hubiese banco o el banco no molestase, habría este movimiento, ¿sí? Lo que pasa es que especialmente en el powerlifting, por las características que tiene la técnica concreta de prese de banco en el powerlifting, la escápula no puede hacer la retracción-protracción, o sea, el movimiento del ritmo escápulo-meral, porque choca con el banco. Entonces, lo que se suele hacer, la opción menos mala, es clavarla en retracción. Y eso tiene unas ciertas ventajas en ese deporte, porque el powerlifting es un deporte. Pero en otros press de banca no molesta tanto, ¿sí? Y sí que hay cierta protracción, por tanto, ese rato anterior trabaja y otros músculos, que ya veremos, sí, que participarán de la protracción, pues también pueden trabajar, ¿sí? Y de hecho deben trabajar. Si no, la escápula se iría, ¿sí? Entonces la escápula se mantiene ahí gracias a alguien. Pero como os digo, ¿eh? Si es el banco el que fija la escápula, pues la fijaremos en retracción y, por tanto, no se va a mover. Vale, ya veo que ya me habéis empezado a abrir debates, pues continúo para adelante, ¿vale? Pero ese sería el primer, el primer inciso, ¿vale? Los, al menos, voy a poner este color, ¿vale? Al menos esto, eso es lo que vamos a analizar, ¿eh? Vamos a analizar sobre todo hombro y codo y ya, pero que sepamos que, bueno, pues que esto debería estar por aquí y hay que plantearse. Esto se va a mover, no se va a mover, va a hacer algo, no va a hacer algo. Y luego el resto del cuerpo, pues bueno, pues ahora veremos que, que si es necesario o no. Este dibujo también nos va a aparecer después, pero creo que ya de base antes de meternos a buscarlo, luego lo iremos a la aplicación y lo veremos mejor, ¿vale? Lo veremos dibujado por alguien que no soy yo, pero esos son los dos grandes planos de, 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 del trabajo del hombro, ¿vale? Normalmente nos interesa más este de aquí, nos va a interesar más este de aquí. Bueno, no he puesto el otro brazo, ¿eh? Pero si imagináis que hay otro brazo al otro lado. Entonces es bueno ya ir, ir viendo las líneas, ¿no? Que van a tener más en nuestros músculos, en rojo el pectoral mayor, en azul el deltoides anterior. Ambos son aductor, son literalmente aductores, sí, y con una mecánica bastante parecida. Lo que pasa es que, como veis, se van como cruzando. De hecho, bueno, el azul también, mira, ya lo voy a poner. Si esto lo ampliase, el azul también hace así, ¿vale? El deltoides anterior. Pasa que no es exactamente esta forma de aquí, ¿sí? Sino que cada uno parte donde parte, ¿sí? El, el pectoral mayor, porción abdominal o porción inferior, voy a marcarme al izquierdo, empezaría como desde aquí, la porción media o external, ¿sí? Del, 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 del externón. Empieza por aquí y la porción superior o clavicular empieza por aquí. Y el deltoides anterior, pues empieza aquí, ¿sí? Y ellos, lo que, si estoy con el izquierdo, vale, van a buscar, el deltoides anterior, perdonad, ahí, va a la V deltoidea, ¿sí? Va muy largo y los otros van más corto. Van aquí, ¿sí? En la corredera, bueno, en la, en el labio anterior de la corredera precipital. Y lo que tienen algo muy característico es que las fibras se cruzan, ¿sí? Y veis el cruce, veis el cruce aquí y veis el cruce aquí. Eso es algo muy característico del pectoral, que es bastante interesante, ¿sí? Es bastante interesante porque, bueno, pues porque este cruce hace que, bueno, en el momento sea un poco mayor y tal, está muy bien pensado todo, ¿vale? Pero bueno, que lo tenemos en el plano transversal, ¿no? En el plano horizontal. Aquí arriba. Y lo veremos en el plano sagital, ¿no? En la parte de flexión, aquí abajo, ¿sí? Y me hace mucha gracia el concepto ese de que el flexor de hombro es el deltoides anterior, dices, bueno, mis cojones. O sea, el deltoides anterior es buen flexor de hombro cuando el hombro está aquí, ¿sí? Porque entonces el deltoides anterior sí que lo pilla a 90 grados. Pero hasta aquí es mejor flexor de hombro el pectoral. Y primero, el primer buen flexor de hombro, ¿sí? Cuando esté aquí atrás, va a ser las porciones inferiores. Cuando esté aquí, el mejor flexor de hombro va a ser las porciones medias. Y cuando esté más o menos por aquí, las mejores van a ser las claviculares, ¿sí? Las fibras superiores. Y a partir de aquí, pues cada vez va a tener más, ¿sí? El deltoides anterior. Me hace mucha gracia, ¿no? Levanta hasta aquí y está trabajando hombro. Bueno, está trabajando pecho, tete. Pero bueno. Eso es muy interesante porque es un, así como estos, aquí en este plano, trabajan todos muy, muy parecidos. Sí que hay una cadena, ¿no? De ahora uno es mejor que otro, pero son todos desde una posición muy, muy similar. Aquí, en el plano sagital, ¿no? O sea, es primero, o sea, uno, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro, lo cual se mantiene que siempre hay un músculo que está haciendo un buen trabajo en flexión, ¿sí? Y esto, bueno, biomecánicamente tiene sus consecuencias que veremos al final. Pero ya quería ir mostrando, ¿no? Cómo van a ir los músculos por aquí, porque la gente esto del pectoral no lo tiene muy bien entendido. Esto nos va a relacionar con esto. Y aquí hay un poco de malentendido. Bueno, no, no le vamos a cambiar el nombre. Y la otra es lo que pretendemos trabajar. Lo que pretendemos trabajar sí que puede cambiar. Pero eso está claro, ¿no? Si el banco es plano, es press de banca en banco plano y no tiene más. Sí, si el banco está inclinado, press de banca con banco inclinado. Y si el banco está declinado, o sea, está inclinado hacia abajo, ¿sí? Al revés, es declinado. Este es bastante una mierda, ¿sí? Como ejercicio es bastante una mierda. ¿Por qué es bastante una mierda? Bueno, porque la tendencia que vas a tener tú aquí es de resbalarte por el banco, ¿sí? Y de ahí que han puesto, pues esto, ¿no? Un tope que te tienes que ahí anclar y tal, ¿no? Bueno, un par de rulos o realmente que te tienes que anclar y tal. Pero al final acabas haciendo fuerza con los isquiotibiales y tal para no resbalarte, para que el culo no te vaya resbalando para abajo. Y es un poco un desastre, ¿sí? Porque tienes la sensación de que te vas resbalando, ¿sí? Lo cual no tienes que tener esa sensación, ¿vale? Una solución que tampoco es muy buena, pero bueno, a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta. Ahora te leo un segundo. Es... Bueno, lo he dibujado fatal, ¿eh? En el suelo, ¿vale? En el suelo, pero levantando el culete, ¿sí? Porque esto es un press declinado técnicamente. Sí que es verdad que tienes que estar haciendo fuerza con el glúteo, lo cual tampoco has mejorado mucho. Pero no es tan raro como hacer fuerza con los isquios para cerrar las piernas, que es como muy raro, ¿vale? Se parece mucho a un hip thrust, que estamos bastante acostumbrados. Y luego el recorrido, sí que es verdad que no puedes bajar mucho, porque como mucho puedes bajar hasta el suelo. Pero bueno, te sirve para hacer métodos estos de stop go, ¿vale? De parada y empezar sin transición céntrica o concéntrica, te puede servir, ¿vale? El floor press con el culo levantado se puede convertir en un press declinado. Digo, ¿eh? No es la mejor de las soluciones. Nosotros vamos a estudiar el plano, ¿eh? Vamos a estudiar el plano. Pero es que esto, lo digo porque tiene relación con dos cosas, o sea, está todo encadenado. No lo he pensado todo. Esto está pensado porque a priori, ¿sí? A priori, lo lógico sería pensar. Hostia, el press plano se alinea con las fibras externales, con las fibras medias, ¿sí? El press inclinado se alinea con las fibras claviculares, las fibras superiores, y el press declinado se alinea con las fibras inferiores o abdominales. Eso podría ser si tienes el pecho bastante plano, ¿sí? Si tienes el pecho bastante plano y no levantas la caja torácica, ¿sí? Y no levantas la caja torácica, esto puede ser así. But, no todo el mundo tiene el pecho plano, de hecho yo no tengo ni de coña, ¿sí? Yo no tengo el pecho plano, y si ya, si extiendo tronco, y ya no digo arquearme, ¿eh? Si extiendo tronco, veis que hay una inclinación aquí bastante, bueno, como este dibujo más o menos, ¿no? Y si ya me pongo a arquearme un poco, ya todavía sería más. Lo cual yo cuando hago un press de banca, aunque el movimiento sea hacia delante, no estoy alineado con las claviculares. Estoy entre medio, estoy casi en las inferiores. O sea, yo cuando hago un press de banca, solo que me extienda un poco, y trabaje, ¿sí? Mira dónde cae, ¿eh? Mira dónde cae, cae acá abajo, no cae aquí, ¿eh? O sea, mi horizontal, mi horizontal está muy abajo, ¿sí? Es incluso más bajo que en este dibujo, ¿sí? Y si ya me arqueo y tal, ya flipas. O sea, la horizontal, esta caja subiría más y esto se pondría aquí, ¿sí? Lo cual, no solo, ¿vale? Si quieres hacer casar la inclinación con qué fibras vas a trabajar, fíjate también en el tamaño y ángulo de la caja torácica. Porque cajas torácicas, bueno, realmente las que son muy grandes, tienen mucho ángulo, ¿sí? Y las que son más pequeñitas suelen estar más planas. Aunque hay gente que tiene algún tronco muy grande, pero es pecho plano, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? Lo que va a definir más qué fibras van a trabajar son las alineaciones. Por tanto, tú lo que tienes que ver es cuando trabaja, en qué línea está alineado. Yo, por ejemplo, un press de banca plano, en un banco plano, perdón, para mí es casi, casi como si fuese un declinado. Y yo para trabajar estas, casi que me tengo que poner un press un poco inclinado, o sea, inclinado, pues entre 10 y 40 grados, ¿no? Pues por eso que se me inventaría los 20 grados. Me tendría que poner para trabajar esto, ¿sí? Lo cual, cuidado con asociar tan fácil... Espérate. Asociar tan fácil press de banca plano, fibras externales, declinado, fibras abdominales, inclinado, fibras superiores, porque no tiene por qué ser así, ¿vale? No tiene por qué ser así. Bien. Visto esto. Vamos a powerlifting. Vamos a powerlifting, que no sé qué ha pasado. Los últimos, no sé... Cinco, ¿no? Cinco años. En los últimos cinco años se ha puesto un mogollón de moda powerlifting. Viene un poco... Bueno, ahora voy a hacer un minuto de opinión personal, ¿eh? Viene un poco de la moda del crossfit. Cuando digo el crossfit, creo que fue un acierto, porque los gimnasios, los centros de fitness estaban olvidando al deportista que quería mejorar marcas, ¿sí? No solo estética. Y ahí creo que el crossfit vino fuerte y vino en paralelo con clubes de atletismo, clubes de running y de triatlón, etcétera, ¿no? O sea, hubo un auge de... Yo quiero ir al gimnasio, pero no a cambios estéticos, ¿sí? A muscular o adelgazarme y tal, sino quiero a mejorar marcas, ¿no? Quiero correr más rápido, quiero hacer un triatlón, no sé qué, o sea, con un objetivo de rendimiento, ¿no? Y el crossfit ahí se posicionó muy bien. Bien, pues inicialmente lo que se puso más de moda en el crossfit fueron los ejercicios de alterofilia, ¿sí? Y 2000, yo que sé, aquí en España llegó el crossfit en 2012, más o menos. 2012 hasta 2000, me invento, ¿eh? A las fechas me voy a equivocar. Hasta 2015, 16, estuvo súper de moda el clinger, snatch, todos los ejercicios de alterofilia, ¿vale? Pero desde hace, no sé, unos cinco años y tal, esos ejercicios, yo creo que por la complejidad que llevan, como son muy difíciles de hacer, pues la gente ya empieza a no hacerlos tanto, a no gozarlos tanto, porque es que es muy difícil, ¿sí? Hacerlos, y creo que los de powerlifting, que aparentemente son más fáciles de realizar, y digo aparentemente, pues se han impuesto, ¿no? Y ahora en los gimnasios, pues todo el mundo está haciendo press de banca, sentadilla y deadlift. Y me parece bien. Me parece bien lo que pasa es que los gurús del entrenamiento y de la biomecánica te dicen, tienes que hacer el press de banca así, y tienes que hacer la sentadilla así, y tienes que hacer el deadlift así. Y dices, hostia, especialmente en el press de banca de una serie de tips que ahora veremos, que no sé si qué te interesa. No sé si te interesa hacerlos. Porque el press de banca, en el fondo, el powerlifting, en el fondo, es un deporte, y es un deporte con un objetivo muy claro, que es levantar más kilos. Y levantar más kilos a igualdad de fuerza, o incluso con menos fuerza, es cómo ser capaz de, con mi fuerza, levantar más kilos. Eso es el deporte. O sea, porque lo que tenemos que entender es que el deporte de lo que va es de optimizar el ítem de rendimiento, ¿no? Y en este caso está muy claro, levantar más kilos. Pero entonces va a tener una serie de tips y trucos, por así decirlo, hacks, que ahora está de moda de llamarlo, que es cómo sacarle más kilos a tu press de banca. Y dices, vale, sí, pero yo a gimnasio, ¿a qué vengo? ¿A meter kilos o a ganar fuerza? Porque si vengo a ganar fuerza, me estoy tirando piedras sobre mi tejado. Porque si empiezo a meter hacks para levantar más kilos con la misma fuerza, tendré que meter muchísimos kilos para mejorar la fuerza con el estrés articular y el riesgo de lesiones que hay. Lo cual, a lo mejor estos hacks, pues no te interesan. Ojo, que no digo que yo no soy de todo o nada. A veces sí que es interesante decir, mira, hoy vamos a ver cuánto levantas. Y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ya está. Y vamos a hacer todos los hacks del mundo para ver cuánto levantas. Porque algo que es interesante en la vida es ser capaz de levantar muchos kilos. Yo creo que es algo que es interesante. Sí, es funcional, ¿no? Es si algún día me pasa algo, quiero poder levantar un coche, ¿no? Vale, ok. Pero, no, no, es que yo hoy vengo a castigarme el pectoral en el gimnasio. Hostia, pues no sé si yo, si tienes que hacer todos esos trucos. Porque todos esos trucos están pensados para que tú ganes kilos a la misma fuerza. No para que tú ganes fuerza. Al lío. ¿Cuáles son esos tips? Y ahora veréis que es como se explica ahora el press de banca, ¿no? Yo no os digo que no se tenga que hacer, ¿eh? Yo soy, bueno, yo por eso nunca voy a triunfar. Yo siempre digo que no voy a triunfar jamás porque yo me rijo por el criterio. Y él, ¿para qué quieres esto? Pues lo quiero para esto. Entonces, lo mejor es esto. Lo quiero para esto otro. Entonces, lo mejor es esto otro. En cambio, bueno, lo que triunfa en las redes y tal, es decir, eso está bien, eso está mal y punto, ¿no? Entonces, esto es como ahora se explica al press de banca, ¿no? Se explica que el press de banca, bueno, el press de banca, bueno, por quien no lo sepa, el press de banca de Paul Lifting. Press de banca de Paul Lifting, pues es esto, ¿no? Vamos a poner, no sé, voy a poner uno así, es que me parto la caja, a ver, a ver, muy bien. Bueno, tiene que tocar, el culo tiene que rozar, ¿eh? Míralo, sí, le roza el culo, perfecto, bien, y muy bien, pack, venga, press de banca, he hecho, muy bien. Vale, bromas aparte, eso es una exageración, es, es, creo que es válido, ¿eh? Lo que hemos visto, es una exageración, pero bueno, por ese banca de Paul Lifting va un poco por ahí, es un poco lo que he intentado dibujar aquí, creo que se entiende bastante bien, ¿sí? Yo lo he simplificado a cinco, a cinco ítems, ¿sí? Uno, muy característico, bueno, están todos relacionados, los tres primeros están relacionados, ¿sí? Que sería, espérate, no, con qué color me quedo, venga, me quedo con rojo y quito. Sería uno, elevación del tronco, ¿vale? Elevación del tronco, lo que pasa es que viene esto con el arqueo, ¿eh? Si no, no puedes levantar tanto el tronco, pero la extensión y elevación del tronco, y va a venir también con las retracción de escapulares, que está todo ligado, ¿vale? Pero la idea es levantar el máximo el tronco, ¿no? ¿Por qué? Porque así disminuyes el ROM, si habéis visto el ROM de ese chico, era minimal, no hace falta tanto, no hace falta tanto, la verdad. Y luego también que lo conviertes en realidad en un press declinado, ¿sí? Esto es un press declinado, es un press declinado, o sea, el, 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 sí, es como si fuese un press declinado. Hostia, ¿y por qué te interesa que sea un press declinado? Porque en declinado tenemos más fuerza, ¿sí? En declinado tenemos más fuerza, pensad que también se suma, por ejemplo, se suman los dorsales, se suma el redondo mayor, ¿sí? Pero ¿cómo se va a sumar el dorsal al pectoral? Pues sí, ambos son aductores y a la que tú, sí, cierran hacia abajo. Y a la que tú conviertes algo en empujar hacia abajo, ¿sí? Estás convirtiendo, estás yéndote hacia la aducción en el plano frontal, ¿sí? Y eso es más fuerza, ¿sí? Y ya está. Y todo lo que sea, en el momento que el hombro tira más a masa para atrás que el, que la posición anatómica, el dorsal te va a ayudar hacia el otro lado, ¿sí? Lo cual es que son muy poco antagonistas. De hecho, son muy agonistas el pectoral y el dorsal. Ahora hay mucha controversia con el ROM al ejecutar. Bueno, es que lo que hemos visto en el vídeo es absolutamente ridículo. Lo que no puede ser es que haya un ROM así. Pero bueno, ¿qué es un deporte? Es un problema que tiene ese deporte. Ya se clarirán, ¿sí? Los deportes, al final, de lo que va es de poner normas, ¿sí? Y decir, mira, tiene que haber un ROM. No, lo invento, ¿eh? Mínimo, me meto, ¿eh? De 20 centímetros, vale, ok. O un ROM mínimo de, yo que sé, de lo que sea, ¿no? No se puede levantar tanto el tal. Por eso, deportivamente, ¿no? Te dicen, no, tienes que contactar con el glúteo. Tiene que tocar el banco, obviamente las escápulas y la cabeza, ¿no? Tiene que rozar para que no hagas historias raras y tal. Si no, si no, hostia, podrías levantar el culo y todavía arquearías más, ¿sí? Lo cual, bueno, pues tienen que poner sus límites. Pero, bueno, yo es que el powerlifting me importa un comino. Me importa un comino. Pero, bueno, yo os explico la biomecánica del powerlifting. Uno, dos. Que digo, me importa un comino. No es que no me guste. O sea, guay, pero, ok. Sí, ya está. Elevación de tronco va relacionada con el arqueo. Sí, este arqueo tan característico que ese arqueo tan característico va relacionado con el leg drive. Lo cual es que es un poco todo lo mismo. Pero, bueno, yo para estructurarlo, ¿vale? El arqueo que consigue, el arqueo lo que consigue... Espérate, voy a poner... El arqueo lo que consigue es, bueno, pues convertirte en una especie de arco. Sí, una especie de arcada, sí, como arquitectónicamente. Y eso lo que va a hacer es que puedas transferir esta fuerza que tú aplicas al suelo con los pies, la transfieras aquí. Y te devuelve una fuerza de reacción hacia arriba. Te da un extra de fuerzas de reacción. A priori, en un press de banca, llamámosle normal, sí, sí, que donde solo trabajaría esta zona. Lo que hay hacía de esto, aplica reacción hacia arriba. Y tú tienes que igualar e intentar superar y luego acompañar. Y no tiene más. Aquí se logra que tú puedes meter con otra parte de tu cuerpo, que son los pies. Es que es una locura, ¿eh? Tú con tus pies puedes provocar esta reacción. Gracias a qué, gracias a esta arquitectura. Gracias a este arco. Y de ahí, leg drive. Leg drive, que es esta fuerza con las piernas hacia abajo, ¿vale? Sí, conducir desde las piernas. Leg drive, que me permite esta transferencia. Esta de aquí. Y me permite, muy importante, una mayor estabilidad. Y ahí voy, ¿eh? Yo soy partidario de que, lo que decíamos por ahí, ¿no? De que las piernas tienen que empujar un poco el suelo, ¿sí? Pero yo soy partidario de que si tú has venido a entrenar músculos, ¿sí? A entrenar el pectoral y el detrés anterior y el tríceps. Las piernas se tienen que centrar más en la estabilidad. No tanto en generar esto, ¿sí? Pero bueno, que si tú has venido a batir récords, tienes que empujar como un animal al suelo con las piernas. No, no, no tiene más. Sí, esto es así. Sí, esto es así. Entonces, aquí hay un hándicap. Mira, el primer, el primer, el primer triángulo que he puesto, ¿vale? Que es la altura del banco versus la longitud de las piernas. No todo el mundo, no todo el mundo puede hacer esto en todos los bancos. No es un tema solo, que también, de flexibilidad, ¿sí? Este, sino que si yo soy un gigante, soy un pati muy largo, ¿vale? He exagerado, ¿vale? Si yo soy un super pati largo, como este caso de aquí, no puedo hacer un puente. No puedo hacer un puente porque no me da. O sea, si de aquí, o sea, si tengo una tibia tan larga que me va a quedar siempre por encima de la cadera, es que no puedo hacer un puente. O sea, el único puente que yo podría hacer aquí es que si soy de goma, si soy de goma, podría meter la pierna así y hacer así. Pero si no soy de goma, esto no lo podría hacer. Entonces, y en ese puente tampoco es muy eficiente, ¿eh? Pero bueno, ¿qué entonces? ¿Qué pasa? Pues que tú no tienes esta transferencia porque se rompe aquí. Se rompe aquí, se rompe la cadera. O sea, esto hace así y luego hace así. Lo cual, lo que tú aplicas sobre aquí, se va aquí. Y ya no llega aquí o no llega tanto aquí. Lo cual es una gente muy alta, con patas muy largas. Un poco como, bueno, tampoco soy muy alto. Yo metro ochenta y tres, creo. Pero ya no nos es cómodo, ¿vale? Hacer esto no le sacamos el provecho al leg drive como otros, como gente más bajita. Y me voy al otro extremo, ¿sí? Alguien diminuto, exagerado aquí, obviamente. Alguien diminuto que no llegue o que casi no llegue, pues es muy difícil hacer el leg drive. Un problema que se ha ido solucionando, que es que muchos bancos son largos y la gente pequeña no llega. Entonces lo que tienen que hacer es ladear, ¿sí? Y ponen los pies por al lado, que es una solución. Pero si tú llegas al absurdo de que no llegas al suelo, pues cero estabilidad y no vas a sacar fuerza. Si quieres sacar fuerza, tiene que haber estabilidad. Si no, malo. Malo, pero, hostia, Rubén, es que a mí me interesa trabajar la estabilidad. Por tanto, quiero trabajar con cierta inestabilidad. ¿Vale? Sabes que no te vas a poder poner todos los kilos del mundo, ¿ok? Por tanto, tu pectoral y tus agonistas de push no van a trabajar en óptimo y, por tanto, no estás trabajando bien tu fuerza de push horizontal, pero estás trabajando, pues, bueno, pues la estabilidad y cómo gestionar, ¿no? Pues ese equilibrio y tal. Guay, sube los pies o incluso mantenernos en el aire, ¿sí? Es tu decisión o ponernos en un fítbol o en un box o lo que sea. O sea, yo no te voy a decir eso está mal siempre, ¿no? Pero si tú quieres mejorar tu fuerza, no es buena idea. Y si tú quieres levantar kilos, es mala idea. Lo cual, bueno, pues un handicap por aquí que tenemos que saber que gente muy pequeña o gente muy, muy grande va a tener problemas. Gente pequeña, pero flexible, aparta las piernas y va. La gente muy grande tiene serios problemas, ¿eh? Para lograr que la cadera, o sea, que esto se mantenga como un arco, tiene problemas porque es muy difícil mantener la cadera más elevada que la rodilla si es que eres muy grande, pues no te da. Pero bueno, también es un tema de flexibilidad. Bien, y ahora en el otro plano, ¿no? Una consigna que se da, que luego veremos, ¿no? La veremos, sí, la veremos más adelante. Pero es el partir la barra, ¿sí? El partir la barra. Parte la barra, ¿no? Separa la barra y como si la quisieses romper, ¿no? O sea, que se vaya un trozo para aquí y otro para allá, ¿sí? Esto ya me avanzo. Esto minimiza el momento de articulación del hombro, ¿sí? Esto provoca que, bueno, pues que tú estés empujando, voy a ponerlo en rojo, ¿vale? Que tú estés empujando así, por tanto, lo que realmente estás empujando hacia allí, lo cual la línea se minimiza el momento al hombro. Sí, la línea ya no es esta, que sería todo esto, el momento que se acomoda el brazo del momento, sino que sería esta otra. Y, por tanto, casi no hay momento al hombro, lo cual es una manera muy eficiente de lograr sacar más kilos, ¿sí? ¿Eso es lo que quieres? Up to you, ¿sí? Pero esa es una manera muy eficiente de sacar más kilos, ¿sí? Partir la barra, hacer fuerza hacia afuera. Y por último, que está todo relacionado, ¿eh? Porque está todo relacionado, es la retracción escapular, ¿sí? La retracción escapular sería, bueno, meter esas escápulas dentro, atrapadas en el banco. Y eso también lo he puesto, sí, lo hemos visto, que está en la página siguiente. Vamos a verlo aquí, ¿vale? El debate es el siguiente, ¿sí? Aquí el debate es el siguiente. En azul, en retracción, y en rojo, en protracción. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que elegir? Porque si tú estás arqueado, ¿sí? Haciendo el leg drive, o sea, con una fuerza brutal contra las escápulas. O sea, con esta zona, ¿no? Esta zona alta de la espalda. Se estás generando ese arco, ¿no? Este arco que hemos visto aquí. Este arco que hemos visto aquí. Eso provoca que no haya ritmo escapulomeral, ¿vale? No puede haber, ¿sí? Porque choca con el banco. Lo cual, o se queda fuera del banco, o se queda atrapado en el banco. Es mejor atraparlo en el banco, ¿vale? Es mejor atraparlo en retracción escapular, ¿vale? Por varios, bueno, uno por salud articular, ¿sí? Porque voy a pintar lo que es la izquierda. Si esto es la cabeza del húmero. Respecto a la escápula, no sé, el húmero me da un cierto movimiento, ¿vale? Que es el que ya le toca al press de banca. Pero si yo pretendo sacar en la misma dirección, ¿no? Con el, con, en protracción, no da. O sea, este, el hombro no puede tirar tan para atrás. Respecto a la escápula, ¿sí? No puede tirar tan para atrás. Lo cual, caca, ¿vale? Esto no es buena idea. Es mucho mejor idea esto de aquí, ¿sí? Si tú te atrapas en protracción, vas a tener un press de banca muy cortito, ¿sí? Vas a tener un press de banca muy cortito. Porque no puedes tirar más que aquí. Si te atrapas en retracción, puedes bajar muchísimo más. ¿Sí? Puedes bajar muchísimo más. Pero eso facilita, o sea, otros motivos por los cuales se hace la retracción escapular es porque la retracción escapular facilita muchísimo el arqueo y la elevación de tronco, ¿sí? O sea, toda la extensión de tronco, elevar el tronco, todo esto lo hacemos, ¿no? Gracias un poco a la retracción escapular. Cuanto más le traigas, más abres y más subes y más puedes arquear, lo cual no se puede arquear tanto ni subir tanto el tronco sin estar en retracción escapular. Lo cual la retracción escapular doble win, ¿no? Un win saludable y otro win que te permite estar aquí y por tanto te permite tener un recorte súper corto con todos los beneficios que hemos visto antes. Pero yo aquí insisto, que eso es esto, soy un pesado y la gente me dice, no, estás equivocado porque hay quien dice, ¿no? No, que retracción escapular siempre, ¿no? Entonces, claro, como lo dijo un youtuber, pues ahora todo el mundo va a hacerlo, ¿no? Pues, ¿yo qué quieres que te diga? No sé por qué estoy diciendo esta forma de mierda. Realmente no es necesario. Si tú no haces el leg drive y no haces el arqueo, por tanto, no hay tanta presión aquí, esto no queda atrapado y las escápulas pueden moverse libremente, que es como deberían moverse, ¿sí? Y por tanto, estar en retracción abajo y arriba, protraer, que es lo que debería. Y tendrás un press de banca con más recorrido. Que te interesa un poco porque realmente el press de banca, como hemos visto antes, el press de banca por el listing tiene muy poco recorrido. El press de banca ya lo tiene poco, ¿sí? Porque realmente es de aquí a aquí, o sea, es un recorrido bastante corto, ¿eh? Pero, hostia, si encima solo trabajas en retracción es que el recorrido es muy, muy, muy corto. Lo cual, bueno, pues valoren, ¿no? Usted, se me atrapan las escápulas, ¿vale? Pues entonces decide, y ya te digo yo, decide en retracción. No se me atrapan las escápulas porque no hago el arqueo y tal, no sé cuántos. Pues deja, no pienses en ellas y que fluyan. Porque si no le dices nada, lo va a hacer bien la escápula, ¿vale? El ritmo de la escápula homeral va a funcionar. Vuelvo, vuelvo aquí, ¿eh? Vuelvo aquí. Con el tema de la halterofilia. Mira, ¿realmente es lo que quieres? Porque yo no. Porque yo hago prese banca no para levantar más kilos. Yo hago prese banca para trabajar el pectoral, el deltoides anterior y el tríceps no tanto. Porque la verdad es que el tríceps tampoco trabaja mucho. No, sí, Rubén, me interesa mucho el deporte del polelifting. Tienes que hacer todo eso. No tiene más. Tienes que hacer todo eso. Rubén, me interesa a vez en cuando levantar kilos. Porque me gusta saber que puedo levantar kilos. Tienes que hacer todo esto. Hostia, habitualmente a mí me gustaría ganar fuerza en el pectoral. Hostia, pues quizá no es necesario hacer todo esto, la verdad. Y ya. Esa es la decisión de cada uno. Sí, ya lo sé. Es que no nos ha dicho ninguna receta. Es malo este tío porque no dice recetas. Bueno, vale. Ok, yo enseño a cocinar. Vale. Y dos, no, tres cosas más. Y ya nos vamos al típico análisis. Hoy va a ser rápido el análisis porque más o menos ya lo hemos hecho muchas veces. Pero bueno, vamos a ver el agarre. El agarre en cuanto a anchura y luego el grip. Anchura. Hay quien dice que debe ser dos veces. La. Joder. La vía cromial. El diámetro, ¿no? Vía cromial. O sea, de acrón a acrón a dos veces, dicen. O sea, dos veces no es. O sea, mides esto, multiplicas por dos y las manos a esa instancia. Entonces, las barras tienen unas marcas. Vale. Acuérdate una vez y ya está. Sí. Y siempre trabaja la misma marca. Yo no he pedido nunca así. Vale. Yo lo que hago es que el. Sí. Antebrazo vertical y chimpún. Vale. Antebrazo vertical abajo. O sea, que abajo el antebrazo esté vertical. Obviamente, en este plano, el antebrazo siempre tiene que estar vertical. Sí. En este plano de aquí, el antebrazo siempre va a trabajar en vertical. Y en este no. Sí. Porque en este no puede. Sí. Pero, pero mientras tengas un inicio de vertical a vertical, sabes que es a más o menos. Es tu amplitud y ya está. Sí. Y déjate de hostias. Y luego está la grip. El grip que nadie le presta la atención. Y no sé. Vale. Aquí he puesto tres líneas. Vale. El azul es el típico. El joder. Espérate. Cuando yo cojo algo, cuando yo cojo, bueno, voy a quitar el iPad. Se voy a explicar la historia del grip. Vale. Yo cojo cualquier cosa, vale. La cojo y ya está. Entonces, eso está bien. Lo que pasa es que tienes que controlar, que no, esto es difícil esto de enfocar la cámara, que no te quede ni así, ni te quede así. Vale. O sea, que caiga. Hostia, que difícil es. Espérate. Joder, qué mal. Es muy difícil orientarte. Vale. Al revés. Es que estoy al revés. No es como un espejo. Está al revés. Es como guau, tío. Eso me parece. Soy gilipollas. Bueno. Se entiende, ¿no? O sea, que vaya así. El problema de esto es que, no sé si se ve, que, bueno, esto sería ancho. Esto sería ancho. Esto nunca queda bien. O es muy difícil que te quede bien con la línea de fuerzas. Que la línea de fuerzas pasa por aquí. Sí. La línea de fuerzas pasa por el talón de la mano. Eso se ve claro. O sea, un antebrazo, la línea de fuerzas pasa por aquí. Lo cual tú, al coger algo, siempre te va a quedar como al otro lado. Sí. El otro lado de la muñeca. Y siempre la muñeca va a tender a sufrir un poquito. ¿Sí? ¿Qué soluciones se ha encontrado a esto? Esto, hay una solución muy típica de fotos de Arnold Schwarzenegger, ¿no? De un grip que se ponía aquí. ¿Sí? Se ponía aquí la barra. Y se cogía así. ¿Y qué pasa? Que el dedo gordo no puede pasar por el otro lado. ¿Sí? Y es un grip que se le ha llamado grip del suicida. Suicide grip. ¿Vale? Se llama grip del suicida porque como se te vayas, es que te vas a meter una hortia, ¿vale? O sea, lo cual, no sé, no es muy buena idea recomendar a alguien que haga algo que se llama grip del suicida. ¿Sí? Así como concepto, ¿no? Entonces, pero esto nace de aquí, de que aquí y la muñeca da igual como esté porque cualquier cosa que esté aquí está totalmente alineada con el antebrazo y la muñeca no sufre, ¿vale? No sufre nada. Entonces, ¿cuál es la solución intermedia? La solución intermedia es hacer el agarre de la kettlebell, que en barra ahora los de fitness lo llaman bulldog grip, creo, pero ahora está el agarre de inserción diagonal, ¿vale? Es este agarre. Sí, este agarre de aquí. Este agarre de aquí pasa. Por aquí pasa por donde toca, ¿sí? Alineado con el antebrazo y obviamente para que el dedo pueda pasar al otro lado, pues tiene que estar ligeramente en diagonal. Espérate que lo ponga así. Sí, tiene que estar ligeramente en diagonal. Lo cual implica un poco hacer un poquito así. Sí, es un poquito así. No es trabajar aquí, sino un poquito aquí. Se llama bulldog, creo, porque es como si estuvieses así, pero es mentira. O sea, solo hay un, es muy leve, un poquito aquí, ¿vale? Yo lo he exagerado un poco con estas líneas, pero sí. Sí, bueno, carpal. Ah, ¿se llama carpal? Puede ser, tiene sentido, de carpo. Sí, el tema es que es apoyar el peso aquí. Sí, si tú apoyas el peso aquí, eres súper fuerte, ¿vale? O sea, y la muñeca no sufre, de verdad, no sufre. Igual, esa es un poco la historia del grip del press de banca, ¿no? De, en la línea azul, que sería el típico, ¿no? Si tú no dices nada, nada y todo el mundo va a coger así, pero es posible que la muñeca tenga que trabajar, ojo, ¿eh? No es mala idea que trabaje, ¿sí? Al final, sí, al final vamos a hacer todas las trampas del mundo para no trabajar cosas. O sea, está bien que la muñeca trabaje. Pero si es molesto y tal, es buena idea ponerle el peso no aquí, sino que pase por aquí. Lo que pasa es que si lo haces pasar por aquí, así, el dedo gordo tendrá que pasar por otro lado y es muy arriesgado. Lo cual, la solución es en el grip característico de kettlebell, que es el agarre de inserción, ¿sí? O sea, un grip que es un poquito diagonal, un poquito diagonal. Sí, carpal, pero también se llama de inserción, ¿vale? Bueno, y los de Kiriboy, los de Kiriboy lo llaman agarra de inserción diagonal y ya. Pero, pero bueno, que exagerado, ¿eh? Las líneas no son tan, 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 tan exageradas, pero que, bueno, que está ahí, ¿sí? Y que es buena idea, sobre todo para la gente que sufre, que empieza a tener problemas en el antebrazo, que le duele, o le duele a la muñeca, o le duele al antebrazo, de aguantar, ¿no? La carga, porque cuando estás normal, ¿no? Con el grip normal, siempre estás haciendo fuerza con la, con la muñeca en el antebrazo y hay gente que, que, que acaba teniendo incluso tendinitis, ¿vale? El nombre maldito, ¿vale? Pues, bueno, pues proponle el, el grip este de Bulldog, ¿vale? Un poco rotado, un poco así, que, un poco en diagonal, porque la verdad es que, bueno, que, 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 que la muñeca deja de sufrir ipso facto. Y, y debate que va a tener que ver con el análisis de fuerzas, es, bueno, pues que todo mundo dice que el press de banca tiene que ser esta trayectoria, y yo soy un poco crítico. Soy un poco crítico. Lo que está claro es que, eh, lo que no puede ser, que es lo que, es como habíamos empezado, lo que no puede ser, es esta trayectoria, ¿sí? O sea, no puede ir aquí, ¿vale? Porque el hombro aquí, bueno, la mayoría de hombros, que no todos, aquí no, no trabajan bien, ¿sí? Lo cual, esto es mala idea. Por eso, lo de la punta de flecha. ¿Por qué se dice que la trayectoria tiene que ser así? ¿Vale? Porque, mira, ya me anticiparé, porque una vez yo estoy aquí, la carga, como pasa por el eje de giro, el momento es, no es cero, pero vamos a decir que es cero, ¿vale? Es teóricamente cero, nunca las cosas son cero, ¿vale? Pero el momento aquí es cero, lo cual aquí hay descanso. O sea, aquí hay momento en el plano sagital, pero aquí hay descanso, lo cual convierte en un perfil descendente, ¿sí? O sea, de algo, lo que sea, de algo a cero, ¿sí? Es un perfil descendente, esto es del libro, ¿sí? Pero es que luego veremos que no funciona, o sea, biomecánicamente los músculos en el plano sagital no funcionan en un perfil descendente. Funciona en un perfil más o menos plano. Pero, que también, o sea, y ahora yo te diría, entonces, ahora me pongo tonto, ¿eh? Entonces, lo mejor sería, ¿sí? Moverla así, de aquí a aquí, porque entonces será plano, será un perfil plano, que luego veremos que en este, en el plano sagital, más o menos, nos ven bien, pero más o menos el perfil es bastante plano. Pero, ¿qué pasa si la mueves así? Sí, que nunca descansas, que nunca descansas, ¿vale? Que llegas aquí arriba y estás, y hay momento, ¿vale? Hay momento, y ya estás abajo, hay momento, 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 y es una tensión constante durante todas las repeticiones. Eso es mortal, ¿vale? Eso es mortal. Muchos métodos que cuantifican repeticiones, etcétera, contemplan que hay un momento de descarga, ¿sí? En todos los ejercicios hay un momento de descarga. Por eso se ha optado, el consenso dice que, bueno, pues que le des una descarga arriba, ¿sí? Lo que pasa es que estás convirtiendo el ejercicio en un perfil inverso, bueno, descendente, ¿vale? Y ya, ¿sí? Pero si tú quisieses con poco peso y tal, trabajar de manera constante, ¿vale? Durante todo el recorrido, tendría, tendría sentido, o sea, es una decisión que puedes tomar tú, que puedes tomar tú, ¿vale? Tendría sentido hacer esto que os estoy comentando aquí. Pero tienes que saber que la cuantificación de las repeticiones y tal va a ser una jodienda, porque nunca va a descansar, ¿sí? Y ya está. ¿Te interesa esto? Guay, ponle poco peso y pruébalo. ¿Te interesa trabajar como siempre? Pues haz este recorrido, ¿vale? Lo que no tienes que hacer en la mayoría de los mortales es este recorrido. Digo, la mayoría de los mortales porque esto hemos dicho que esto todo el mundo es lesivo y no es verdad, ¿vale? No es verdad. No, no. Todo el mundo esto no es lesivo. Pero bueno, no te la juegues, ¿vale? Cuando hay, cuando hay dudas, no te la juegues. Venga. Y volvemos a estar aquí, ¿vale? Volvemos a estar aquí. Hemos llegado aquí. Voy a intentar ir rápido porque, bueno, porque ya llevamos una hora. Yo sabía que hoy tardaríamos un poco más en una hora, pero esto va a ser un pim pam fuego, ¿vale? Porque lo hemos visto, o sea, me sabe mal si lo habéis visto otros vídeos, pero voy a hacerlo de siempre, ¿vale? Lo cual voy a ir bastante rápido. Lo que estaba claro es que trabajaban al menos estos dos, ¿vale? Vamos a hablar de estos dos, ¿sí? De estos dos articulaciones que realmente tenemos que ver tres cosas, ¿sí? Tendremos que ver la aducción horizontal, la flexión y la extensión de codo, ¿sí? De hombro esto y de codo esto, ¿sí? Entonces, vamos a verlo muy, muy brevemente, ¿sí? Sin dibujarlo. Esto es la aducción horizontal, ¿vale? Del hombro, ¿sí? Lo pongo de ese... Bueno, espérate. Lo podría, lo podría rotar esto. No, no me deja. Uy, espérate que la estoy liando. Esto no me... Ah, sí, mira, 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 mira. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo digo porque como todos los dibujos los he hecho así, pues así se ve igual, ¿no? Lo que os decía, aquí tenemos el deltoides anterior, ¿sí? Y luego el resto, el joder. Vale, gracias. Aquí el petróleo mayor nos lo separa, ¿vale? Pero que sepáis que el petróleo mayor... Mira, os lo voy a enseñar desde aquí. Las fibras que salen de arriba van abajo de la inserción, de la inserción. Y las fibras que salen de abajo, ¿sí? Las fibras que salen de abajo van arriba de la inserción, ¿vale? Están cruzadas. Estas de aquí van hacia aquí, bueno, van aquí debajo, vaya. Y estas de... Estas de aquí por el medio, ¿vale? Pero es eso que os he comentado de que estaban como cruzadas, ¿vale? Y luego el deltoides anterior es el que se inserta un poco más... No mucho más lejos, pero un poquito más lejos. En la V deltoidea, ¿sí? Lo cual, visto desde aquí, ya nos hace la intuición de que cuando está totalmente abierto tiene mal ángulo, todos tienen mal ángulo. Cuando se va cerrando, todos tienen mejor ángulo, ¿sí? Especialmente el pectoral, ¿sí? El deltoides está cada vez más acortado, lo cual mal, pero el pectoral aquí tiene un ángulo brutal. Vamos a ver también la flexión de hombro. Flexión de hombro, ¿dónde estás? Hombro, hombro, hombro. Aquí, flexión de hombro. Bueno, aquí también nos van a poner el coraco por aquí. Yo me lo he saltado, ¿eh? Es que si no, esto va a ser eterno, ¿eh? Pero era para hacer coincidir los mismos músculos, ¿vale? Este y este. Joder, no me lo pilla. Bueno, y el otro, ¿vale? Lo veis, ¿no? Ya está. El que está aquí tiene bastante mala mecánica, la verdad. Pero estos dos, como veis, conforme van subiendo, cada vez el deltoides anterior va a tener mejor mecánica. Nunca la tiene buena. Es cuando está muy arriba que empieza a tener buena. Y el resto, pues, bueno, ahora a partir de los 45, depende. Aquí este tiene buena mecánica, esa también. Y cada vez, ¿sí? Cuanto más atrás, los de abajo tienen mejor mecánica. Aquí estos tienen mejor mecánica. Y aquí estos tienen mejor mecánica. Y al final, cuanto más arriba esté, mejor mecánica va a tener el deltoides anterior. Y, bueno, la extensión de codo que no tiene mucho secreto. ¿Dónde estás? La extensión de codo. La extensión de codo, mira, aquí podría haber estirado un poco más, ¿no? El mamón, pero bueno. Bueno, ya nos interesa, ya, porque más o menos vamos a partir de más o menos 90 grados a extensión total, ¿no? Pues a extensión total, el codo pierde, pierde distancia, pierde mecánica. Y aquí gana un poquitín. No te creas que mucha, ¿eh? Y al revés, conforme fuese tirando, mantendría un poquito, pero iría perdiendo también otra vez, ¿vale? Se iría juntando esto, ¿vale? Lo cual tiene una forma de montañita, pero un poco aplanada. Es un poco el concepto de la poliá natural, ¿sí? Pero, 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 un poco un cuádriceps, sí, pero, pero, pero añe. Lo cual, vamos a, aquí, creo que esto lo había dibujado, ¿no? Yo, no. Sí, mira los dos. Sí, es que yo te lo he dibujado todo aquí. Bueno, es lo que acabamos de ver, ¿sí? Esto es literalmente lo que acabamos de ver. Lo cual. A ver si esto lo dibujo bien. Bueno, voy a empezar por el más fácil, que es el, 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 el codo, ¿sí? El codo, cuando estaba a 90 grados, vamos a poner aquí que es 90 grados, era cuando era máximo, contraído, que era extendido. Es que esto, ¿no? Extendido es contraído. Perdía un poquitín. Y luego aquí perdía, perdería un poco menos, pero nos importa un comino, porque nosotros realmente lo que queremos es de aquí a aquí, más o menos. Bueno, de hecho, de aquí, más o menos, aquí. Vale, esto por un lado. Flexión de hombro. Flexión de hombro. Sí, venga, va. No, vamos. Aducción horizontal de hombro. Vale. La primera en la frente, ¿vale? El pectoral, o el pectoral y el delto de ese anterior, realmente, o sea, la aducción de hombro, realmente podría ir de aquí, aquí, o sea, de aquí, aquí, ¿sí? Que luego, ese ejercicio solo trabaja este rango, ¿vale? Pero, realmente, puede ir de aquí hasta aquí, más o menos, ¿sí? Más o menos, más o menos. Lo digo porque lo voy a hacer muy grande y luego nos vamos a quedar solo en un cachito, ¿sí? Vale. El tema es que esas fibras que veáis que se cruzaban, hacen que... A partir de aquí van a disminuir, ¿vale? Pues más o menos aquí va a estar el máximo. Lo que pasa es que cada una va a tener el máximo. Vale. Más o menos esto. Bueno. Imaginación al poder, ¿eh? Los cuatro músculos, las tres porciones del pectoral y el delto de ese anterior, los cuatro músculos, habéis visto que tienen una dinámica muy parecida, pero sí que al estar como cruzado, hacen esta cadena, ¿no? De que van de porciones del pectoral mayor a porciones inferiores, pum, 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 a delto de ese anterior. Sí, o sea, sí. Uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Inferior el más a la izquierda, porciones medias o externales más al segundo, el tercero sería porciones superiores y el último es el delto de ese anterior. Lo que pasa es que en el fondo es un perfil, como nos vamos a quedar, que he dicho que hacíamos un trabajo más o menos de aquí, pues el precio de banca solo está aquí, realmente. O sea, es que es realmente cortito, ¿eh? Es un trabajo aquí. Sí, pues vamos a ver que tiene un perfil muy ascendente. Y el chiste está en la flexión, ¿vale? Si vemos la flexión desde aquí hasta, joder, hasta aquí, ¿vale? Que sería todo el rango, ¿sí? De tres cuartos de vuelta. Obviamente solo hay un recorde muy pequeñito, ¿eh? Pero si hubiésemos en todo el rango, los cuatro... Bueno, lo voy a ver, un, dos... Vale. Insisto, el orden es el mismo. Desde el espectral menor porciones inferior, ay, mayor porciones inferiores al delto de ese anterior, estoy dando tres cuartos de vuelta, ¿eh? La que nos interesa va de aquí. Realmente aquí. O sea, realmente solo es esto de aquí. Lo cual... Es más o menos... Una cosa así. ¿Vale? Sí, más o menos. Aunque ahora vienen... Ya os acordáis, ¿eh? Que vienen más cosas. Ya huele que en el plano horizontal va a ser un perfil ascendente. En el plano sagital va a ser un perfil plano. ¿Veis que es muy plano? Más o menos plano. Y en el plano... Bueno, y en el codo va a ser un perfil más o menos... Descendente. ¿Sí? Más o menos descendente. Vamos a acabar de ver, porque si os acordáis aquí, no se acababa aquí la broma, ¿sí? Sino que... Había luego la capacidad de generar tensión activa. Os he dibujado aquí los arcómeros. Esto lo he hecho chorro mil veces, lo cual voy a ser súper rápido. ¿Vale? Y cuando estamos aquí... Bueno, es que voy un poco rápido y quizá no tenía que ir tan rápido. Cuando estamos aquí, tenemos mucha capacidad de generar puentes cruzados. Cuando estamos totalmente estirados, tenemos muy poquita capacidad de generar puentes cruzados. Vamos a poner dos. Y cuando estamos totalmente pegados, que incluso se solapan, hay bastante capacidad de generar puentes cruzados, pero no tanto como arriba, porque hay solapamiento. ¿Sí? Lo cual la... La curva de tensión activa, lo hemos dicho mil veces, pues aquí es mala, aquí es media, y aquí en la mitad es muy buena. ¿Vale? Es algo así. Voy a ponerlo de este color también. ¿Esto qué significa? Esto pasa en todos los músculos. Esto significa, que ya lo hemos dicho muchas veces, que simplemente cada uno de estos, ahora me voy a volver un poco loco yo, cada uno de estos, pues de aquí a aquí, se aumenta. ¿Veis que coincide bastante? Por lo tanto, esto simplemente sería lo mismo, pero magnificado. Esto es de aquí, cada uno sería un poquito más así. Bueno, no tiene igual, porque el sumatorio va a seguir siendo una línea recta. Y esto sí que... Más o menos sería una cosa así. ¿Sí? ¿Qué he hecho? Sumar las dos curvas. ¿Sí? Ahora sí tenemos las dos curvas. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Mira, en el pectoral... Vamos a fijarnos primero en esto de aquí. En el pectoral, si os acordáis, tiene una forma más o menos como un abanico, lo cual, cuando está relajado, esas fibras, por ejemplo, tienen este ángulo. Pero cuando está estirado, muy estirado, me he pasado de estiramiento, estas fibras tienen un ángulo más chiquitín, lo cual están más alineadas con el movimiento. Lo cual, un músculo en estirar, un músculo que tiene una forma de abanico, en estiramiento, las fibras se alinean un poquito más con la fuerza, lo cual, son un poco más óptimas. ¿Sí? Esto por un lado. Lo cual, allí en el gráfico, lo que pasa es que vamos a solucionarlo todo de un tirón, ¿vale? Pero allí en el gráfico, el estiramiento, pues en el pectoral, en el tríceps, no tiene sentido, porque un tríceps, un músculo que es fusiforme, se agrupa mucho menos. Pero, pero, hostia, el pectoral sí. Esto por un lado, ¿vale? Lo cual, en estiramiento, va a tener un poquito más de fuerza, ¿vale? Otra historia, en estiramiento, sí, y lo he explicado cada vez, el uso muscular, la sensibilidad del uso muscular, pues en estiramiento es mucho mayor que en contracción, ¿vale? ¿Por qué? Porque el uso muscular es como este muelle, ¿sí? Que dibujo, imagínate una goma, y esta goma, este muelle es sensible al estiramiento, por definición, lo cual, cuando hay estiramiento, este da la orden y se contrae, ¿sí? Da la orden, vienen las motor neuronas, alfa, ¿sí? Esto, se dice, ¡ey! Que me estoy estirando, ¿sí? Y las motor neuronas alfa van y contraen el músculo, ¿sí? Vale, esto por un lado, pero cuando está totalmente contraído, este muelle está flácido, o sea, imagínate una goma, una goma flácida no siente, ¿sí? Lo cual necesita, bueno, un mecanismo que tiene, para que no le pase esto, es un reseteo de tensión, ¿sí? Que lo hacen, esta parte de aquí, del uso muscular, que sí que es contrátil, resetea, se hace más cortito esto, y por tanto, vuelve a tensar, perdón, vuelve a tensar esta goma, este muelle, ¿sí? Lo vuelve a tensar, pero aquí le cuesta más sentir, ¿sí? Es mucho más fácil sentir, o sea, cuando algo siente al estiramiento, es mucho más fácil sentir cuando está en estiramiento, eso significa que, aunque mecánicamente, aquí el del todo es anterior, es cuando tiene la mejor mecánica, que está perfectamente alineado a 90 grados, tiene poca capacidad de contracción, porque no hay estiramiento, o sea, no siente nada de estiramiento, lo cual en su mejor momento, o le pasa un poco como el glúteo, ¿sí? En su mejor momento mecánico, pues no funciona muy bien, ¿vale? En la aducción horizontal, ¿sí? Pero bueno, esto está ahí. Y si os acordáis, aquí le tenemos que añadir los, que está en la típica gráfica que todo el mundo dibuja, ¿vale? Todo el mundo dibuja, a mitad del recorrido se suman los elementos pasivos, ¿sí? Los elementos pasivos, llámale tendón, llámale titina, llámale fascia, llámale lo que quieras, ¿sí? Los elementos pasivos se suman a la fuerza. Todo esto que he dicho, por un lado, este agrupamiento de fibras en el pectoral, este agrupamiento de fibras, por otro lado, esta capacidad sensible, y por otro lado, esta capacidad pasiva, hace que, venga, le voy a cambiar el color, que esto suba un poquito en el estiramiento, que todo esto suba un poquito en el estiramiento, esto no tanto, pero sí, un poquito va a subir, ¿sí? Lo cual ya la curva final sería algo tipo así, estas ya ni las dibujo, y que tengan un poquito más, aquí por arriba, cada una de estas, de la parte pasiva, ¿sí? La parte pasiva. Lo que pasa es que la parte pasiva, que he pintado en lila, ¿sí? En retrolador lila, a mí no me interesa, porque yo he venido a trabajar la parte activa, la parte contractil, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, que saber que si pasa algo el pectoral ahí detrás, tiene capacidad de respuesta, aunque no sea activa, Tiene capacidad de respuesta pasiva. En definitiva, lo que vemos es que, en adopción horizontal, el sumatorio de todo, es, si coges solo la pasiva, bueno, sería así, pero claro, si no te interesa esta parte, es ascendente, ¿sí? Es ascendente, de aquí, aquí, es ascendente, y si coges la pasiva, pues, vale, pues un poco más de margen tienes, el tema de la flexión de hombro, que más o menos va por aquí, este follón se resume, en que es una línea recta, más o menos, porque se suman, ¿sí? Y más o menos será una línea recta, en flexión de hombro, y en la extensión de codo, que hemos dicho, que más o menos la extensión de codo, era esta, pues es un perfil, más o menos descendente, ¿sí? Ascendente, plano, descendente. Gotu. Pues vamos a hacer análisis de, de, de las fuerzas para acabar, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de las fuerzas, y veremos, si encaja, no encaja, ¿qué pasa aquí, no? Vale, vamos a empezar, pues aquí hay un interrogante, por si alguien que sabe un poco de biomecánica, está viendo esto, ahora dirá, se está equivocando, este tío no tiene ni idea, ey, estoy poniendo un interrogante, ¿vale? Estoy poniendo un interrogante, porque esto no es exactamente así, ¿vale? A priori, si empujásemos totalmente vertical, si empujásemos totalmente vertical, en, en el plano, horizontal, sí, bueno, en el plano transversal, sí, la resistencia sería, o sea, la resistencia al hombro, la misma distancia ahí, al inicio, que al final, lo cual sería, al hombro, ¿eh? al hombro sería una línea recta, al hombro, al hombro, lo cual estaría haciendo fuerza al bíceps, ¿sí? Lo cual el codo tendría al revés, hemos dicho que trabaja el tríceps, y aquí tendríamos que decir que está trabajando el tríceps. ¿Por qué esto no es así? ¿Vale? ¿Por qué esto no es así? Voy a borrarlo, ¿eh? ¿Por qué esto? Bueno, por lo que puedo, ¿vale? Vale, pues no es exactamente así, no sé si cargarme esto, nada, ya se entiende, porque nosotros no empujamos realmente totalmente así, sino que empujamos así, más o menos, ¿sí? Empujamos, así. Al estar abiertos siempre empujamos un poco hacia afuera, ¿sí? La otra es que voluntariamente lo podemos hacer más o menos, ¿sí? Recordad aquello de intenta partir la barra, ¿sí? Pero a priori, quieras o no, esto es esta línea la que tienes que contemplar, ¿sí? Más o menos. Lo cual, aquí en la posición abajo de todo, tienes cierta distancia, ¿sí? La resistencia es esta, la línea de resistencia es esta, y vamos a poner que tienes cierta resistencia al codo, ¿sí? O sea, cierta resistencia al codo, esta distancia de aquí, y cierta resistencia al hombro. Y al final, bueno, aquí nos ha quedado que es cero y cero, ¿vale? Aquí nos ha quedado que es cero y cero. Nunca es cero y cero, ¿vale? Pero si pasa justo por aquí, sería cero y cero. Lo que nos acaba pasando es que, en el plano transversal, el hombro es un poco descendente, y el codo también. Y en el plano sagital, este es más fácil, ya lo veis aquí, en el plano sagital, el hombro empieza con resistencia y acaba sin resistencia, lo cual el hombro es descendente. Y el codo a priori, en este plano, no debería trabajar si tú llevas siempre el brazo totalmente perpendicular, el antebrazo, perdón, totalmente perpendicular, lo cual el codo aquí, más o menos, no debería trabajar. ¿Sí? Ese es el escenario que debería pasar. Espérate, no sé por qué lo he puesto aquí, si lo tengo que poner aquí. ¿Vale? Eso sería, hemos dicho descendente, esto sería sagital del hombro, descendente también, y el codo, claro, en uno es cero y en el otro es descendente, lo cual es descendente. todo descendente, ¿vale? El press de banca tiene un perfil descendente tanto en el plano transversal del hombro, en el plano sagital del hombro y en el codo. si os acordáis, esto debería haber sido ascendente, recto, descendente. Esto debería haber sido así, esto debería haber sido más o menos así y esto está bien. ¿Sí? más o menos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, y aquí me queda una cosa, me queda una cosa. Me queda la maldita, que el peso es inercial, ¿sí? Lo cual aquí se suma que la resistencia que estamos moviendo no ofrece siempre la misma resistencia. Una resistencia inercial ofrece al principio del concéntrico mucha, al final del concéntrico poca, al inicio del excéntrico muy poca, cero, negativa, y al final del excéntrico muchísima. ¿Sí? O sea, esta ola que hemos dibujado aquí. Y esta ola, si tú le metes mucha velocidad, incluso puede ser así, ¿eh? A mucha velocidad puede ser así. Y a casi cero velocidad puede ser más o menos así. O sea, las cosas hay que ser honesto, ¿vale? Pero nunca va a ser una línea recta. A efectos prácticos, ¿qué significa? Perdón. Que esto todavía seguramente va a ser un poquito más así, esto va a ser un poquito más así y esto va a ser un poquito más así. Si le metemos explosividad se va a exagerar más, si hacemos un momento muy controlado se va a exagerar menos y va a estar más parecida a la línea azul clara, ¿vale? Pero, pero bueno, en definitiva tenemos que, hostia, que hacemos el press de banca para para el hombro, ¿no? Para articulación del hombro y pues no se ajusta nada bien. No se ajusta muy bien. Eso, como decíamos, no significa que sea un mal ejercicio. Significa que no te ofrece resistencia en todo el recorrido. ¿Sí? A mí esto me preocupa si voy a trabajar el músculo en todo el recorrido. Si voy a trabajar el músculo porque quiero mejorar mis lanzamientos o no sé qué, no me preocupa nada. ¿Sí? Porque ya es la idea. Pero si quiero trabajar el músculo en todo el recorrido, que es algo que a mí me interesa, pues no es un buen ejercicio tal como lo estamos planteando. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Una es ponerle las malditas cadenas o ponerle gomas. ¿Sí? Si yo le añado una 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 resistencia ¿Sí? que sea incremental ¿Sí? Algo que lo que haga es una tendencia a hacer así ¿Vale? Lo cual va a hacer así en todos los en todos los planos pues esta línea azul pues se va se va a volver más así. Ahí, no le he dicho bien esto. Sí, aquí menos bueno, a partir de aquí ¿Vale? Si yo le añado ¿Vale? Sería más así. ¿Sí? O sea, lo que he hecho es he ido subiendo esto, este incremental de aquí me lo ha ido subiendo la de esta línea azul. Bueno, se empieza a aparecer un poco más. No está mal. ¿Sí? Y esto lo que haríamos pues esto bajaría, esto subiría, por tanto, bueno, esto no bajaría. Si pongo peso y gomas esto no bajaría, perdón, y esto haría como así. Ya se empezaría a aparecer un poco más. Y aquí lo que me pasaría es que, bueno, al ser gomas, pues esto más o menos sería así, que más o menos se parece. Es una posible solución, ¿vale? Con gomas y cadenas. Otra cosa que podéis hacer es, y ya cierro, en lugar de hacer siempre fuerza hacia allá, ¿sí? suele estar sufriendo el músculo y ya está bien que le hagamos esto, Ya está bien este 50-50, pero una vez rota, ¿sí? Y ahora empezamos a movernos, empezar a hacer fuerza hacia adentro. Al hacer fuerza hacia adentro, voy a poner un ejemplo a medio recorrido. Voy a dibujarlo en otro sitio, ¿vale? Voy a dibujarlo aquí, ¿vale? Voy a dibujarlo rápido. Vale. En el momento que yo hago fuerza hacia adentro, no podría tanta, me he flipado, ¿eh? Porque la tendencia siempre es, o sea, la tendencia es que siempre empujes hacia afuera, lo cual es posible a esto no vas a llegar, ¿eh? Pero bueno, que hagas algo así, sí que puede ser, ¿vale? Pues, si antes la tendencia era que ibas a meter cada vez menos hombro, ¿sí? Si tú haces esto, cada vez meterás más hombro. Lo que pasa es que cada vez meterás menos tríceps, ¿sí? Cada vez meterás menos tríceps, incluso en este caso, que lo he exagerado, estamos metiendo casi bíceps. Pero si, si tú logras, ni que sea, hacer fuerza hacia allí, hostia, estás aumentando esta distancia, esta distancia la estás aumentando, lo cual, esto, en lugar de caerte, te está aumentando. es súper ineficiente a la hora de poner peso, porque tendrás que poner mucho menos peso, pero lo vas a adecuar mejor. Lo cual, bueno, es una posible solución, ¿sí? Es una posible solución. Digo que aquí abajo no es buena idea empezar a empujar hacia adentro, porque aquí abajo el petróleo está muy jodido y es buena idea empezar a empujar inicio hacia afuera y luego intentar empujar hacia adentro. Es una fricada porque tú tienes la barra, ¿no? Y dices, hostia, pero ¿cómo le voy a decir a mi cerebro que al principio empuje hacia allí y que luego vaya cada vez empujando más hacia allí? Si la mano no se va a mover, ¿no? La mano de esta línea no se va a mover porque la mano va a subir recta, ¿sí? Instante, 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 ¿sí? Va a subir recta. Ya, pero las fuerzas intencionales tienen esto. Esto se lo puedes hacer a tu cerebro y esto tiene bastante sentido. Ojo, ¿eh? Oye, yo he venido aquí a mover kilos, a romper récords y a meter explosividad. Tete, tú lo que tienes que hacer es empujar hacia afuera. Punto pelota. Hostia, quiero intentar adecuar ajustar más o menos el perfil porque me interesa que el pectoral me trabaje más o menos con la misma tensión, con la misma fuerza durante todo el recorrido. Pues, o ajustas muy bien con gomas y cadenas a ver qué pasa y dudo que lo cuadres o con fuerzas intencionales intentas que en lugar de cada vez implicar menos el pectoral, implicarlo cada vez más. ¿Sí? Intentar juntar las manos. ¿Sí? Una vez rota la inercia. Y eso es lo que hay. Ha sido un vídeo un poco, no sé cuánto va a durar en total porque hemos empezado tarde, pero ha sido un poco largo. Es que el press de banca creo que lo merece. lo dicho, lo de siempre, muchas gracias por estar aquí en September. Suscribiros a YouTube, seguidme en Twitch, seguidme en Instagram, sobre todo lo que decíamos ahora en el chat tenéis o en los comentarios de YouTube, si no estáis viendo en YouTube, tenéis los links de Discord, etcétera, etcétera. Yo creo que es una oportunidad de tener todo ahí más o menos ordenado y tal. Yo suelo contestar y nada, people, muchas gracias por haber estado aquí. Os lo agradezco muy mucho y nada, yo creo que el fin de semana que viene no tengo nada, por tanto, intentaré montar un pool, ¿vale? para el fin de semana que viene. Estoy pensando que a lo mejor lo de los domingos que el tema familiar también a lo mejor es un nuevo día y a ver si puedo por fin meter más de un día pero es que lo de los horarios me trastoca. Pero bueno, ya veremos. Lo dicho, people, cuidaros mucho, muchas gracias por haber estado aquí. En uno o dos días porque lo tengo que editar, ¿vale? En uno o dos días esto va a estar en YouTube. Bueno, sabéis que se quedan unos cuantos días en Twitch pero yo lo edito y lo subo a YouTube porque creo que ahí está todo ordenado y bueno, también lo tendréis en Discord, etcétera, etcétera. Cuidaros mucho, ya sabéis que el que no entrena se desentrena y aquí estamos para que el conocimiento sea libre, universal y gratuito. Venga, cuídense. y y y y y y y